que tal camaradas los saludo a su servidor Miguel Martínez desde la zona hepática vamos a hablar de las peleas que se vienen para este sábado 13 de noviembre Jaime Munguía contra Gabriel Rosado el veterano boricua bueno norteamericano de origen boricua Gabriel Rosado de 35 años de edad gran calador de la división aunque lamentablemente pues lo hicieron bajar hay nomás 8 libritas bajando de super mediano donde tuvo sus últimos combates al peso mediano que es donde Jaime Munguía se ha desempeñado últimamente que parece que hasta ese peso le cuesta un poco pero bueno parece que llegaron en buenas condiciones a la báscula los dos había un poco de incertidumbre con Rosado porque tenía ya pues un par de años de no pelear en las 160 libras pero la verdad vimos el pesaje se veía bien esperemos que le dé buena batalla a Munguía creo que es un buen rival pero es un rival que Munguía debió haber tenido hace un par de años creo que se están tardando demasiado en llevar la carrera de Munguía hay que recordar que se salió de dos mandatorias ya ya se salió de la mandatoria con Demetrius Andrade hay que recordar que Munguía es el número uno de la OMB y también de una eliminatoria donde se le exhortó al mexicano a pelear contra Sergi Dereyapchenko para que el ganador fuera el rival mandatorio de Germán Charlo por el título del CMB en las 160 libras entonces pues no sé qué espera el Terrile Morales ha hecho muchas críticas hacia la carrera de Saúl Canelo Álvarez y que dice que quiere que a Munguía pues que en pocas palabras que lo respeten más que no lo critiquen pero pues la verdad parece que está haciendo todo lo contrario vamos a ver qué pasa con este combate y por otro lado el combate entre David Benavides el bandera roja contra Karen Davies hay que recordar que Benavides originalmente iba a ir contra el venezolano el Bolivite Euskategui era una pelea eliminatoria del CMB pero dio positivo primero se pospuso por un supuesto positivo a COVID de bandera roja David Benavides y posteriormente se cayó la pelea bueno se cayó el rival en este caso el Bolivite Euskategui dio positivo a una sustancia ilegal unos esteroides ahí que en el momento no recuerdo su nombre entonces tomó su lugar de emergente este boxeador Karen Davies que anteriormente había empatado en lo que era la otra llave eliminatoria contra el ex campeón Anthony Dierrell y entonces Davies toma el lugar de Euskategui pero este combate no es eliminatorio lo que no sabemos es que va a pasar con la condición de David Benavides que realmente aún no es oficialmente el mandatorio de Saúl Canelo Álvarez por el CMB lo iba a hacer el que ganara el combate de eliminación entre Benavides y Euskategui pero como ese combate pues se canceló y en este caso irá contra Davis en una pelea no eliminatoria hay que recalcarlo entonces no sabemos qué va a pasar a lo mejor el CMB igual lo pone de mandatorio de ganar este combate pero bueno eso habrá que verlo más adelante mencionar que al no ser eliminatoria la pelea pues se pactó una libra arriba del límite de las de las 168 libras David Benavides dio 169 libras aquí lo curioso es que los detractores de Canelo Álvarez que tanto reclamaban cuando Canelo peleaba en 155 libras que hasta le decían el peso Canelo por pasarse una libra de la división ignorando totalmente que en combates que no son de campeonato pues es perfectamente normal pasarse una o incluso dos libras pero ahora estos mismos detractores están este incluso en las redes sociales están justificando el hecho de que se haya pasado Benavides ahora si resultaron muy cultos estos cabroncitos diciendo que es normal ahora si entienden que es normal que te pases una libra porque la pelea no es de campeonato o eliminatoria entonces pues ahora si que viendo lo que les conviene como siempre esperar que esperar del combate pues esperar que gane Benavides que se imponga su fuerza Aaron Davis es un boxeador con muy pocas peleas empatar con alguien como Dirrell pues te dice el nivel que trae que Anthony Dirrell ya la verdad pues es un boxeador que va de salida hay que recordar que batalló con Gildirim hay que recordar que el mejor rival en la carrera de Bandera Roja Benavides el único campeón que ha vencido Benavides es precisamente Anthony Dirrell que casualmente batalló bastante con el turco Gildirim que por el contrario ha sido el peor rival en la carrera de Saúl Canelo Álvarez el peor rival en la carrera de Canelo hizo batallar al mejor rival en la carrera de David Benavides eso es algo un poco irónico pero bueno así están las cosas así es el récord esos son los rivales esa es la posición que ha tenido Benavides pero bueno no deja de ser un rival importante de ahí de la división que yo creo que es el único el único importante que queda para que no deje dudas para los que tienen aún dudas sobre sobre el legado del mexicano Canelo Álvarez entonces pues pronóstico yo creo que David Benavides debe de ganar por knockout nadie ha noqueado a Keron Davis pero ya ha tocado lona por ahí con un boxeador de pues de de un nivel bastante bajo entonces esperar un knockout quizás después de unos 7 o 8 rounds por ahí entre el 7 y el 10 yo creo que se acabe este combate debería de ganar por la vía el coloformo Benavides y quizás sea declarado mandatorio de Saúl Canelo Álvarez esa pelea podría darse en mayo aunque se barajean otros nombres como una trilogía con Golovkin subir contra Dimitri Vivol pero Benavides sigue siendo un boxeador que está en el radar no solo de la gente la verdad es que también está en el radar del mismo Canelo Team entonces hay que esperar a ver que sucede con este combate entonces Munguía y Benavides están en favoritos pero pues esto es boxeo hay que esperar ver las peleas y ver que sucede saludos